Hola estudiantes de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por Ciclos Propedéuticos, soy Milena Ahumada. Y yo, María Salazar. Juntas somos candidatas ante el consejo de nuestro programa. Somos dos mujeres comprometidas con el firme propósito de hacer, velar y gestionar por cada proceso de su crecimiento y éxito profesional. Estamos aquí para alzar la voz por ustedes y por sus necesidades. Construyamos hotelería. Al tarjetón marquen el 02. Construyamos hotelería.